Porque sabemos la importancia que tiene para ti contar con el perfecto funcionamiento de tus equipos y tener el mayor confort para estar en casa, llevamos lo mejor de nuestros servicios y atención hasta tu hogar. Llámanos y programa una cita. Será un gusto visitarte. Video Sonic. Nuestra experiencia. Tu mejor garantía.